Lectura del libro de la sabiduría Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas, y la noche estaba a la mitad de su camino, tu palabra todopoderosa, Señor, como implacable guerrero, se lanzó desde tu trono real del cielo, hacia la región condenada al exterminio. 10. Blandiendo como espada tu decreto irrevocable, sembró la muerte por dondequiera, tocaba el cielo con la mano y al mismo tiempo pisaba la tierra. 11. La creación entera, obediente a tus órdenes, actuó de manera diversa a su modo de proceder, para librar a tus hijos de todo daño. 12. Una nube protegió con su oscuridad el campamento israelita, y donde antes había agua, surgió la tierra firme. 13. En el mar rojo apareció un camino despejado, y en las olas impetuosas, una verde llanura. 14. Por ahí, protegido por tu mano, pasó todo el pueblo, mientras contemplaba tus prodigios admirables. 15. Corrían como potros y brincaban como corderos, dándote gracias, Señor, por haberlos liberado. 15. Recordá las maravillas que hizo el Señor. 16. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. 17. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. 17. Recordá las maravillas que hizo el Señor. 18. Hirió de muerte a los primogénitos del país, primicias de su virilidad. 19. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y entre sus tribus nadie tropezaba. 20. Recordá las maravillas que hizo el Señor. 21. Porque se acordaba de la palabra sagrada, que había dado a su siervo Abraham. 21. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. 21. Recordá las maravillas que hizo el Señor. 22. Evangelio según San Lucas. 23. En aquel tiempo, Jesús les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer jamás, diciendo, 23. Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. 24. También había en aquella ciudad una viuda que acudía a él diciendo, 25. Hazme justicia ante mi adversario. 25. Y durante mucho tiempo no quiso. 26. Pero luego se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, ya que esta viuda me molesta, 27. Le haré justicia para que no venga de continuo a importunarme. 27. Y dijo el Señor, entended lo que dice el juez injusto. 28. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, 29. Y tendrá compasión de ellos? Os lo aseguro, les hará justicia enseguida. 29. ¿Pero pensáis que cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra? 30. Lui. 31. El Hijo del Hombre. 30. UBRIEVEN. 31. Estado de Colombia a su origen y sus Ruben.